Y ahora hablamos de la terrible inseguridad a la que se enfrentan todos los días los estudiantes que van hasta el campus de la UNA, porque tanto en el ingreso como a la salida están muy expuestos, sobre todo aquellos que tienen que estar esperando transporte público, denuncian que hay varios asaltos por día, a esto se suma esta supuesta regulada que están haciendo los empresarios del transporte, que cuando escuchan que va a haber disminución del subsidio, ahí ya empiezan a desaparecer los buses y empiezan a haber cada vez más personas esperando justamente los colectivos. Fátima, falta de presencia policial, mucha inseguridad para los estudiantes del campus, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Sani. Aumentaron en los últimos días los casos de robos a los estudiantes que salen del campus de la Universidad Nacional de Asociación, estamos aquí justo en una de las paradas, son tres los accesos que tienen uno, Eusebio Ayala, donde estamos instalados, también está Mariscal López, y una tercera entrada que sería por la salida de la Facultad de Veterinaria. Estamos aquí en compañía de los estudiantes, quienes son los afectados directos, para que nos digas, Gerardo, ¿cuál es la denuncia que hacen los estudiantes? Ya que nos decían que son muy violentos los delincuentes. Sí, son muy violentos y están aumentando los hechos delictivos en los últimos meses. Y como sabemos, en el campus tenemos un gran número de alumnos, cerca de 40.000, que vienen todos los días a estudiar, que traen sus equipos electrónicos, sus computadoras, sus celulares. Y a la hora de la noche, porque terminan muy tarde también nuestras clases, a la hora de la noche sufren esos asaltos. Y hay ciertas condiciones, contextos, que están ayudando o facilitando que se den esos asaltos. Como por ejemplo, tenemos el paso peatonal, que se puede notar en el fondo, que tiene esa pancarta publicitaria. Y también que están cerradas las escaleras. ¿Ese viaducto peatonal funciona? Funciona, se utiliza en todos los días. Todos los días y la hora de la noche es un lugar donde básicamente nadie te puede ver. Porque está completamente cerrado. O sea, atenta totalmente contra la seguridad de nuestros compañeros y estudiantes de la facultad. Aquí también está Andrés, que tiene algo que decir. Bueno, vos escuchaste a varios de los estudiantes relatar de qué manera fueron asaltados. Exactamente. Muchas veces, muchos compañeros sufrieron, no solamente robos acá, fueron agredidos también. Y por medio de represaria de los delincuentes, no hacen la denuncia correspondiente. Así como nos mencionó el comisario, no tiene un alto índice de denuncia acá. O sea, por medio de represaria de los distintos ladrones que están acá. El tema del colectivo también es una preocupación. Porque mientras esperan, largo rato, ahí vienen. Exactamente. No solamente el colectivo, solamente acá las paradas no están muy bien iluminadas. Acá las columnas de la ANDE están un poco abandonadas. Le pedimos al presidente de la ANDE que por favor nos venga a acompañar un poquitito más acá. Y también acerca de la publicidad esa que comentó el compañero. Como dijo, la gente prefiere cruzar por la ruta antes que usar el viaducto peatonal. Y es un foco importante de asalto ese puente. Aquí está el presidente de la Federación de Estudiantes también. Bueno, presidente, ¿qué quejas usted está recibiendo? Son muchos que a los que hay. Bueno, así como estuvieron comentando los compañeros, todo se basa en la seguridad que puede sentir más o menos el estudiantado, tanto dentro del campus como a sus alrededores y como en las otras casas de estudios que también están sobre España, la casa de medicina, la casa de filosofía también se encuentran fuera del campus. Todos requerimos atención y seguridad, llámese lumínica, llámese seguridad policial, llámese lince, llámese más, o sea, mejor regulación en los transportes, entonces hay muchos puntos en los que vamos a estar concentrándonos ahora para poder trabajar todos los órganos en conjunto sobre esos puntos pertinentes. ¿Qué solución le da la policía? Justo estaban en una pequeña reunión aquí con el comisario de la zona para ver el comisario Alcides Torres, si es que se les puede dar alguna solución a estos estudiantes comisarios. Muy buenas tardes para la audiencia. De hecho que en su momento, en el inicio del lectivo de la facultad, el ingeniero Reginaldo López era que llevó una nota en la comisaría primera, lo cual estamos cumpliendo siempre. Siempre en la nota pedía el ingeniero presencia policial a partir de las 18 hasta las 22 horas. Siempre vio acá un motorista acompañado con un personal del INSEE. ¿Qué pasa, comisario? Porque aumentaron los casos, van a dotar también de más personales, por lo menos en los horarios que serían de 6 a las 10 de la noche que salen una cantidad impresionante de alumnos. De hecho que sí, acá los estudiantes están manifestando esa, pero en la comisaría nosotros no tenemos denuncia escrita, entonces yo también le insto a ellos para que denuncien, para que hagan una denuncia escrita. Ahora ellos ya tienen el número de teléfono, el mío, que me llame, entonces yo le puedo enviar a un oficial de patrulla para que le puedan tomar acá a los alumnos la denuncia correspondiente. Muchísimas gracias, comisario. Entonces esta es la situación que sufren los estudiantes aquí en la UNA y piden más seguridad. Y también al MOPC de la municipalidad y a la ANDE también darle soluciones para que este ambiente sea seguro a la hora de salir y entrar a estudiar. Una solución interinstitucional, entonces, porque veíamos realmente ahí el cartel que tapa ese cruce peatonal y ahí es donde ocurre el apriete y los robos para los estudiantes. Están totalmente expuestos fuera del visual del resto de la gente. Entonces, allí por un lado, por otro lado, decías también, Fátima, la ANDE, porque exigen que haya más luz en la zona, también el viceministerio de Transporte, para que controlen las reguladas, que denuncian que empiezan otra vez a aparecer y más presencia policial. Gracias, Fátima.